¡Avanzar! Y hombres y mujeres desplegados en todos y cada uno de los puntos estratégicos de nuestro estado, en nuestras vías de comunicación, en nuestras playas, en nuestros ríos, en nuestras montañas, para darle seguridad, tranquilidad y paz a los temporadistas en estos carnavales y, por supuesto, a los que habitan en esta tierra de libertad llamada Carabobo. Pero estoy muy contento y muy feliz hoy porque veo esta enorme capacidad de respuesta logística, operativa, que tienen nuestros cuerpos de seguridad. Yo le quiero dar las gracias también a nuestro director, George Rodolfo, sobre todo al secretario de Seguridad Ciudadana, el doctor Jesús París, porque han hecho un trabajo extraordinario, de verdad, de articulación con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con, repito, todos los cuerpos de seguridad que operan en el estado. A todos los venezolanos desde aquí, desde el estado Carabobo les digo, vengan a Carabobo, que no van a conseguir una tierra más agradable para pasar estos carnavales. Carabobo hoy abre su puerta y su corazón a estos carnavales. ¡Gracias!